Pero los desafíos en el fondo son los mismos, solucionar a Jesucristo. Como vamos a ver más adelante, el Evangelio, la evangelización no se identifica con ninguna cultura. Esto de evangelizar la cultura o inculturación del Evangelio, para los padres significó ese esfuerzo de tener, decíamos, que sacaba el contenido de la revelación de unas ánforas culturales que eran las orientales, las hebreas, y volcarlas en las ánforas de la cultura dominante, que era la cultura greco-romana. Ese trabajo se llamó, decíamos, creo, se llamó la... la hebrealización del cristianismo. El trabajo de la inculturación del Evangelio. Pero eso sí es el desafío para nosotros. Por eso, Pablo VI, en la Evangelio de Luciani, en el número 20, va a hablar de la hebrealización de la cultura. Le dice, lo que importa es evangelizar, no de una manera decorativa, como un barril superficial, sino de manera vital, en profundidad y hasta sus mismas raíces. Eso es evangelizar. Cuando se logra evangelizar, el modo de pensar, el modo de actuar, la vida del hombre. Eso es lo que intentaron los padres y trataron de que el evangelio, que el cristianismo sea conderado por el mundo intelectual en la época, de tal manera que dejara de ser, como vamos a ver más adelante, la vida de sexta jurídica. La inculturación no es, entonces, una simple adaptación exterior, sino una transformación interior de los auténticos valores de las culturas humanas integradas a la cristianismo. Esto fue lo que hicieron los padres. Evangelizaron una cultura, generaron una cultura cristiana, a partir de la cultura, en ese momento dominante, que era la cristianismo normal. Entonces, inculturación, que ahora está muy de moda, muy en moda, porque es el desafío de hoy, a partir del concilio, a partir de la ventana de los ciudadanos. Tal vez el prefijo in, indica inserción. Inculturación. Este prefijo in, indica inserción. Inculturación es la inyección de un mensaje, de una fuerza espiritual en un adulto. Fíjense, el riesgo que corremos nosotros. Estamos en un proceso de lo opuesto a él, que es la secularización. ¿Y qué es la secularización? Es una visión del mundo, del hombre, sin Dios. Se sorrata el hombre, hoy hizo un impacto, y se pierde la visión ciudadana. Entonces, el gran desafío de la Iglesia es volver a hacer este proceso. Inculturar el Evangelio, de tal manera que, como decíamos, y lo dice Pablo VI de la Iglesia de Unciano, es una inyección de un mensaje, de una fuerza espiritual en un adulto, en este caso el cristiano. Buscando transformar lo imperfecto, eliminar lo negativo de la misma, y perfeccionarlo con un mensaje nuevo que responda a las necesidades del hombre formado en la misma. No es que el cristianismo desechó toda la cultura que hizo formar, al contrario, se evadió de ella, aprovechó lo que era aprovechado, lo mejoró, y desechó lo que no era, lo que se oponía radicalmente al Evangelio. Y esto se ve con mucha claridad en el arte. ¿Cómo nace el arte cristiano? Es otro capítulo. ¿Cómo nace el arte cristiano? Y nace a partir de los elementos que se tienen. Ustedes saben que nosotros, un aporte cristiano, en el tema de la muerte, es que los cristianos dejaron de cremar, para impumar, es decir, poner debajo del diálogo. Y se usaban, bueno, los arcofobos, se usaban los arcofobos, y los arcofobos de mano se trabajaban todos, en la machada, con imágenes, bueno, aprovecharon todo eso, sólo desecharon lo que se oponía al Evangelio, por ejemplo, los temas de la guerra. Pero los demás lo aprovecharon, lo elevaron. En otras palabras, entonces, la inculturación es un proceso de evangelización mediante el cual el mensaje cristiano es asimilado por una cultura de manera tal que a partir de los elementos propios de la misma, la cultura, en este caso, grecorromana, se forma el principio de inspiración que transforma, recrea, anima a esa cultura, sin destruirla, ni sobreconerse o acomodarse. Esto la Iglesia lo tiene que hacer periódicamente, o por un deterioro, como ahora, el proceso de secularización, quechua o porque se encontraron, cuando llegaron a América, lo que es hoy el continente americano, encontraron una cultura. Evidentemente que ya no era una Iglesia tan flexible como en este periodo, pero trataron de aprovechar, trataron de ponderar y salvaron lenguas que estaban simplemente escritas, que simplemente eran horarios, no escritas, no había abecedario, no había gramática, ni de guaraní, ni de quechua, a pesar de no ser ya una Iglesia tan flexible como la que estudiamos en el país. Entonces, la Iglesia, desde sus orígenes, vivió y vive el continuo proceso de inculturación, lo que acabamos de decir, al ponerse en contacto con diversas culturas, como la judía, la griega, la romana, la armenia y otras a lo largo de la historia de la evangelización. Yo no me acuerdo si lo decía Miguel Alfonso o Mier, que ya no me hizo confundir, pero un gran desafío. Para los que vinieron a América, fue para los que fueron a China. Ponía el caso del padre Rich, que fue un jesuita que fue a China a evangelizar y se encuentra con un impedimento. Iba vestido como de negro. Muy bien. El negro no era un color que podía ayudar al diablo. Dice, ¿de qué me he visto? ¿Cómo me frazo? ¿Y qué pensó? Descubrió que el mandarín era un personaje muy ponderado, muy orgulloso, muy cultural. Entonces se viste de mandarín, se deja la prensa y comienza a dialogar con ese punto. En ese momento, Roma, estamos en el siglo XVI, muchos no entienden esto, le mandan a cortar la coleta, le tiene de negro, le tiene de poeta. Costó mucho. Por eso, este periodo es muy rico, también para inspirarnos a nosotros a afrontar los desafíos que tenemos que afrontar. Volver entonces a la historia primitiva de estos primeros siglos nos servirá para resolver muchos problemas y conflictos. así la enculturación inteligente e inspirada ayudará a una mejor ubicación del mensaje cristiano en las diversas culturas actuales. Por lo tanto, cuando decimos que la historia es maestra, maestra de la vida, también para nosotros, especialmente en este periodo, nos ayuda no solamente a fortalecer porque encontramos nuestras raíces, sino que nos ayuda y nos inspira para afrontar los problemas que hoy tenemos que afrontar. el número 3 de esta parte es la geografía patrística. ¿Ustedes ven bien el mapa? ¿Está? La geografía patrística es lo que ven ustedes acá, el Imperio Romano. En esto, se van a volver a romper. Ustedes tienen mapas, no sé si les vieron, cómo van creciendo las comunidades. Lo fuerte, así como hay una geografía patrística, yo quería sorbrar la ley. Hay un, diríamos, la iglesia tiene un centro vital, es una palabra medio inventada para hablar de la iglesia, ¿no? Es un centro vital. Ese centro vital, que es a partir del cual la iglesia se desarrolla, se muere. Esto, tómenos con pinza, pero creo que es verdad. ¿Dónde está el centro vital? Primero, Belén, Nazaret. No es el centro vital del mundo dominante, ¿dónde está el centro vital? La iglesia, no es roma. Pero sin embargo, para nosotros, el centro vital está. Y acá también se desarrolla, por eso, la iglesia madre, no es roma. La iglesia madre es, la iglesia geroso-dimita. Esto no va a estar, geroso-dimita. La iglesia es gerusalem. Esa es la iglesia madre. La iglesia judeo-cristiana. Y se va a desarrollar donde hay fuertes comunidades judías. En la Alejandría hay una fuerte comunidad judía. De hecho, acá se traduce por primera vez la Biblia al griego. Entonces se va a ir desarrollando en esta zona, los viajes de San Pablo, las comunidades cristianas, la iglesia, Asia, y poco a poco, todos los primeros concilios, en Licea, en Constantinocla, en Calcedonia, poco a poco se va a ir extendiendo, y en un momento determinado, en un momento determinado, el centro vital lo tenemos en Europa, en Roma, en la Raja, en España, lo tenemos acá. ¿Y hoy dónde está el centro vital? Más allá de la sede de Roma, la sede apostólica, y el centro vital quizás está en India, en Asia, en América Latina, porque Europa vive una profunda crisis. En el centro vital se muere. La geografía patrística muestra dónde estaba el centro vital en el centro. Las áreas geográficas, en las que han actuado a los padres, coinciden sustancialmente entonces con el área que ocupaba el Imperio Romano, es decir, regiones en torno al mar Nostrum, así lo llamaban en el terreno, Nostrumar. Se trata de una inmensa extensión que tiene como puntos extremos, entonces. Al oeste, España. Fíjense que acá, las famosas columnas de Hércules, de acá para acá, la nada. Acá, misterio, una lista. Por lo tanto, hacia el oeste, España. Hacia el este, la misocotana. Mirá. Acá tenemos la misocotana. Al norte, del norte a sur, hasta donde tiraba el Peña, en Inglaterra, y hasta el África, pro-consulada, que fue muy rica. De hecho, en esta tirada nace Agustín, San Agustín. Pero además de esto, esta es la reina de la ubicación, ¿no? del Imperio Romano. Este Imperio, yo quería precisar una fecha, porque lo juguemos con él. Este Imperio, se va, de pronto, a unificar con Constantino. Constantino vence a un señor, que se llama Magencio, de nueva batalla, un puente que todavía estaba, un puente milpio, y que era el único emperador, el único patrón, de todo el Imperio Constantino. Constantino Mano, Constantino el Gran. Él crea una capital, una segunda capital, acá, lo que era de Sancio, crea Constantinopla. Crea la Constantinopla, en el 300, nosotros teníamos estas fechas, que son, que son clavos, para aumentar. Habíamos visto una fecha, 313, que termina la persecución. Hay un edicto de toda la ansia, y eso se llama la paz, la paz Constantinopla. Se termina básicamente la persecución. En el 324, él va sobre la ciudad de Quijancio, podemos decir que crea, funda, o, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Istambul, o Istambul, la capital de Tóquica, esa es Constantinopla. En el 395, como el emperador, Teodosio, va a dividir el imperio en dos, antes de morir. Y, él va a tener dos hijos. Arcadio y Olor. Arcadio va a gobernar en Oriente. Olorio es Occidente. La capital de Oriente, entonces, Constantinopla, la capital de Occidente, ropa. Y va, si nosotros entendemos que en el mapa lo tienen ustedes, una línea imaginaria, que divide Oriente de Occidente. La tienen ahí en el mapa, ¿verdad? Divide Oriente de Occidente. Esto que es eminentemente político, que a nosotros no nos no nos preocupa, pero evidentemente condiciona. Por eso vamos a hablar de países orientales y de países occidentales. Entonces, cuando hablamos de Oriente, no estamos hablando de Occidente, estamos hablando del Oriente cristiano. Estos, estos dos imperios, estos dos parques del imperio, se va a hablar del imperio oriental y del imperio occidental, también va a marcar un poco la, cuando hablemos del periodo que dura la patrística, la patrística, también esto va a incluir cuándo cae un imperio y cuándo cayeron. En el 410, y pensé, ya llega el primer barba de la ropa, ya llega el primer barba de la ropa. Por lo tanto, el imperio occidental, en el 476, podemos decir que ya cae el imperio de Occidente. mientras que en 1453 va a caer el imperio, perdón, el imperio occidental, la patrística, la patrística, la patrística, la patrística, la patrística, en el 410, la patrística, en el 1453, ¡No, mira! ¡No, mira! En el 476 cae el corte. En 1453 cae el corte. Esto va a hacer que el Imperio prolongue la Patrística, el Imperio Oriental. Mientras que Occidente, la Patrística va a terminar antes, como lo vamos a decir, el periodo, el tiempo de los padres. Va a ser más prolongado en Oriente que en Occidente. Esto lo vamos a ver más adelante, lo adelantamos. Esto va a dividir a la Iglesia. No solamente la va a dividir en el año 1054, que se va a romper la comunión entre Oriente y Occidente hasta hoy. Entonces Oriente va a quedar ortodoxo, y Católico Occidente, pero que serían 1054. Antes va a haber una Iglesia con dos rostros, ricos ambos. Oriente va a quedar griego, antiguo, y diríamos místico. Va a subrayar toda la religión a las trascendentes. Por eso, ustedes van a una celebración de la Eucaristía Oriental, van a ver que es tal como en el cielo, entre el dulciencio, la ropa, los ornamentos. Nuestros orígenos orientales no tienen mitra, tienen una corona imperial. Todo así, subrayos a las trascendentes. Occidente va a ser latino, yo diría, la palabra no es ideal, moderno, porque significa otra cosa, pero la ponemos. Y va a subrayar otra teoría, que es la de la Encarnación. Va a ser una teoría mucho más, por eso el compromiso con lo temporal, va a subrayar otra. Estas dos iglesias, que son hermanas, porque esta la apunta Andrés, y esta es Pedro. Estas dos iglesias, entonces, motivadas también por esta división, van a marcar dos rostros. Y también va a vivir la patología. Entonces vamos a tener los padres de la Iglesia latina, la nuestra, por eso, si el padre, acá en Caballó, hay una Iglesia nuestra orientada. ¿Vieron las hermanas estas de Caballó? ¿Eh? Bueno. El padre Gringa, que bueno, compartimos con él, en la facultad, en la misma materia, tal vez cuando habla de nosotros, ¿qué dice? Usted es latino. Bueno, nosotros somos ustedes, que son griegos, ¿no? Del grito greco-bizantino. Muy bien. Entonces, la Iglesia latina, que es la nuestra, reconoce singularmente cuatro grandes padres, que además son doctores. Cuatro grandes padres. San Andrés, San Jerónimo, San Jerónimo, que es Prequite, ¿no? Ustedes saben que ahí le debemos la traducción de la Biblia a la lengua vulgar. ¿Cuál era? La lengua vulgar. San Jerónimo, San Jerónimo, San Androsio. San Jerónimo, trabaja en Roma, pero básicamente todo su trabajo es en Belén, en una cueva ahí, sin intermed, sin nada, con una cueva de ganso, y no sé dónde sacaría la tinta, se traduce toda la vida. San Androsio, en unidad. San Agustín, el Tagas que nace, el Hipona, el Solisco, y aquí se lo van a resolver. San Gregorio Magno. Ahí termina la participación. El es el que escribe la vida de San Benito, San Gregorio Magno. San Jerónimo, San Androsio, San Jerónimo, San Androsio, San Agustín, y San Gregorio Magno. Si nosotros tenemos que hacer este, esto lo anotaba, las fechas, porque son más o menos importantes, ¿no? San Androsio, porque no están, ya, son importantes para, porque son grandes acontecimientos, ¿no? Estás notando, por eso. Esos son los grandes doctores y padres, el momento de Pedro, de San Agustín, y se da San Gregorio Magno y se da San Gregorio Magno y termina la participación. Y la Iglesia oriental, o la Iglesia griega, entonces, latina u occidental, griega u oriental. La Iglesia griega reconoce tres grandes doctores que son San Basilio, San Basilio y San Gregoriowort nacianceno, son esos padres capadosos. Los padres se movían acá. San Basilio, además, es el padre de los monacatos oriental, antes de San Basilio. el padre del monacato oriental, San Basilio. San Gregorio nacía en Seno y San Juan Grisoso, que es prehítero en Antioquía, pero luego va a ser Patriarca de Constantinopla. San Juan Grisoso. Esto es muy lindo porque, si ustedes ven en San Pedro, que sea en la foto, en el ápice de la Basílica hay un altar que se llama el altar de la cátedra. Hay una gran cátedra, una cosa muy bella que hizo Bernini, la gloria de Bernini, y sosteniendo la cátedra hay dos padres orientales y dos padres orientales. Y en el ápice de todo, en torno al baldaquino, en torno a la cúpula, está escrito una parte en latín y otra parte en latín. O sea, cuando nosotros estemos en comunión con los orientales, pues nunca va a lograr un equilibrio y la iglesia se va en la iglesia, tanto ellos como nosotros. pero todavía seguimos calentando. Esa es la geografía patrónica. Trabajos y colecciones de patrología. Ahora puedo hablar. Trabajos y colecciones. O sea, ¿cuándo se comenzaba a coleccionar? Se dice, bueno, yo quiero saber dónde está todo esto de los padres. ¿Cómo se comenzó a coleccionar? A nosotros nos cuesta mucho, nos decíamos al comienzo, meterlo con la mentalidad, ¿no? De aquel hombre tan antiguo. Nosotros tenemos una mentalidad de crónica y de tarde, y el hombre de la antigüedad no. Me decíamos, ¿a qué era fue? ¿Qué minuto? ¿Qué pasó? ¿Qué...? No, no, el hombre estaba... El hombre de la antigüedad iba a lo esencial. Por eso, ¿cómo empezó? ¿Cómo se empezaron a juntarnos nombres? Quién hizo la primera colección. Entonces, trabajos y colecciones de la patrología. Siendo la historia de la antigüedad cristiana una parte de la historia general de la Iglesia. Pero de la Iglesia, Vaticano II. Entonces, la antigüedad cristiana es una parte de la historia general de la Iglesia. Entonces, todos los historiadores cristianos eclesiásticos, quienes más, quienes menos, se han ocupado de ello, de esto de los cuatro. En cuanto a la antigüedad, el primer hombre que comienza a ser historia eclesiástica es Eusebio de Cesareno. Hay dos cesareas. Hay una cesarea marítima. Está por acá. Acá está, ¿eh? Esta cesarea es la mar marítima. De ahí salió San Pablo, para nunca más volver. Terminó a Roma. Y otro detalle. Ahí terminó sus días un gran teólogo, que se llamó Orígenes. Y ahí están los restos de su biblioteca. No, los restos de las piedras, ¿no? Era la biblioteca de Orígenes. También, ¿no? Entonces, las madres gallegas, cuando uno llega a Santiago de Compostela, hay dos portales, ¿no? El portal barroco y el portal de la gloria, el famoso portal de la gloria romana. Hay una columna donde apoyaban las manos, los dedos, los peregrinos, cuando llegaban, no fue tantos días, meses de caminar. Y a la vuelta de eso, cuando ya entró uno en la Iglesia, atrás de esa columna, hay un muñequito, ¿no? Sentado, ¿no? Que es el maestro Mateo, que es el que hizo el portal. Entonces, las madres le hacen que los chicos se golpeen la cabeza contra la cabeza del pastor, porque a ver si pasa alguna genialidad. Y todos los que llegaban ahí también golpeaban, pero yo me golpeaba entre las piedras de la biblioteca de Orígenes, a ver si me pasaba. Bueno, Eusenio de Cesarea, en el año 265, siglo y al cero, él va a comenzar, por eso se llama, Padre de los Historiadores Eclesiales. Aunque no compuso una obra específica sobre los padres, sus escritos, su historia, quizás, es el nillo de la historia de la Iglesia, contiene noticias de mucha importancia sobre la Iglesia. Entonces, el primero es Eusenio de Cesarea. San Jerónimo, que ya lo nombramos, fue el primero que, a ruido de un largo, texte, son nombres distintos. Este es el alto que le pide a San Jerónimo, que compunga algo. Entonces, compuso en el año 292, San Jerónimo, en el 292, compuso un canal detallado de los antiguos escritores cristianos y sus obras. San Jerónimo, escribió un tratado de Viris Ilustrius, sobre los varones ilustrius, sobre los hombres importantes. Sería el primer, el primer catálogo que tenemos de los padres, que contiene 130 artículos. La obra depende de quién? De Eusenio. Pero ya tenemos, porque acá está la historia que trae las noticias, acá ya tenemos algo referente a los varones ilustres. En Oriente, es digno de mencionar un patriarca. Ellos, nosotros tenemos algún patriarca. Dos patriarcados, sacando el patriarcado de Roma, que son humoríficos porque son chiquitos así. Uno es Venecia y el otro es Portugal. El patriarca Fosio, patriarca de Constantinopla, este hombre va a morir en el 891. Este hombre es importante, a pesar que pasa la historia que nosotros escribimos con un hombre, porque con él comienzan los grandes conflictos que van a terminar en el 1054 con la discusión. Este hombre, además de ser de una roteja impresionante, fue el formador de dos grandes evangelizadores, civilo y metodio, que son copatronos de Europa, que van a evangelizar, formados en la escuela patriarca, acá, tenía la formación oriental, son los hermanos y metodio, pero enviados por Roma, van a evangelizar lo que hoy es Ucrania, la Rusa, el Viejo, van a evangelizar a los eslavos. Pero como tampoco tenían escritura, van a crear signos, que se llaman signos sirílicos. Y esos signos son los que hoy utiliza Rusa, que son algunos signos griegos. Por eso digo, lo que era humanidad le debe al cristianismo. Todos los eslavos le deben de vocabular, de los signos sirílicos. Bueno, pero Focio, cuya biblioteca contiene doscientos setenta y nueve notas de autores, que hoy con internet parece una pavada, pero en ese momento había que inscribirlas, todos amanuenses. Doscientos setenta y nueve notas de autores y obras que él mismo había leído y que solo gracias a él son conocidas. Ahora, los primeros trabajos de colección, ahora sí, de los padres, es de las ediciones llamadas Príncipe, la principal. Ella, por el grito del siglo, ahora sí, ya estamos en el siglo XIV. Están los Humanistas, uno, Erasmo. El segundo es las ediciones del siglo XVII y XVIII, y ya son obras de los benedictinos, de los jesuitas, de los oratorianos. Estas seis ediciones son las que con más frecuencia se citan. Pero la colección que en la práctica, hoy, ha venido a reemplazar a todas, es la famosa obra del padre, otro borde, pero lo tiene que ver. La obra del padre, del padre Niñe. Tal que sí que voy a decir, es decir, una colección impresionante, que va mucho más allá de los padres, mucho más allá de los padres, y que la obra del padre Niñez, de los padres Niñez. Patrologie, cursus completos. Cursus completos de Patrologia. Voy a dar ahora los volúmenes que ustedes tengan mis ideas. Los padres latinos que se extienden desde el origen, entonces la primera parte de este curso, de esta colección, los padres latinos se extienden la primera parte desde el inicio hasta el padre Inocencio III. Esto es en el siglo XIII. O sea, la actualidad que proyectamos fuera de la Patrística, estamos fuera de la Patología, estamos en el siglo XIII, pero esto es la primera parte. Este es el momento de Barrio del Estudendo Pontificado, en la época de San Francisco, de Asinti, de Santo Domingo. Y esto tiene nada más, nada menos que 217 volúmenes. 217 volúmenes. Esta es la primera serie. La B, de los padres viejos, padres orientales. que alcanza hasta, fíjense, desde el inicio del siglo I hasta el Concilio de Florencia. Así como está el Vaticano I, del siglo II, el Concilio lleva el nombre de la ciudad, el Concilio de Florencia, que es, fíjense, 1431. Es la diferencia entre Oriente y Occidente. Y se compone en 162 volúmenes. Bueno, ahí está todo, ahora está en un discurso. Ahora está en un discurso, ¿no? Pero cuando uno ve, lo tiene el Seminario de la Plata, el Seminario de Buenos Aires, cuando uno ve la patología del niño, cursos completos de los padres, esto es realmente impresionante. Ahora eso se puede consultar. Pero va mucho más allá del periodo que nosotros hemos marcado. La división de la patología. Entonces, acá terminamos con las colecciones. Vimos la geografía. Vimos la división de los padres. Ahora vamos a ver la división de la patología en tres peritos, de los cuales nosotros vamos a estudiar apenas dos. Desde la división. El primer periodo, el primer periodo va desde los orígenes hasta la base antiguiana. El segundo periodo, es del florecimiento. Usted ya se mueve, ya lo que sabe de la patología. Faltiñal, desde los orígenes a la patología. ¿Qué es el periodo entonces de qué? De las persecuciones. Los padres del periodo de las persecuciones. El segundo periodo es del florecimiento y agujero hasta la muerte de León Magno. León Magno, un Papa, fue el Papa que paró a tiras, en el macizo de la primer muralla, que hoy gran parte se conserva, se llama la Muralla Leonina, hoy en Roma, en torno a la batijana. 461. Florecimiento hasta el 461. Nosotros terminamos en este periodo, porque terminamos San Agustín, en ese momento de la edad de oro. Un tercer periodo, que nosotros vamos a ver, va de la delimidad y decadencia, hasta, fíjense que acá cambia, ¿eh? Seiscientos treinta y seis, podemos decir que termina el periodo de los padres en Occidente. y el setecientos cincuenta en Oriente. Entonces texto, Occidente, Oriente. Acá termina el periodo de los padres. Aunque el mini continúa, pero ya podemos decir que son escritores, literatura cristiana, literatura estesiástica, pero la patología, como patología, termina en el seiscientos treinta y seis en Occidente, y el setecientos cincuenta en Occidente. Acá, entonces, termina. Quedan unos minutos. Algunos tienen una pregunta, pero yo avanza. ¿Qué determina que terminaría el hecho de no ser los padres? ¿Por qué termina? ¿Por qué termina? Porque nosotros decíamos que los padres son aquellos hombres, porque la Iglesia va actuando en otras etapas. Esa etapa fundacional va terminando. Piensen ustedes que también termina, comienza, está terminando la reorganización. El mundo conocido comienza a ser un mundo cristiano. La Iglesia entra en otra etapa de su evolución. Esa etapa de su niñez y adolescencia, donde los padres tuvieron que ver el credo, la moral, la liturgia, esa etapa ya está terminada. Nosotros vamos a ver, pues, el resto de la reorganización, el periodo, el mundo conocido, pero ya estamos. Ya estamos en San Benito, ya el monacato, ya estaba totalmente instalado. Tenemos ya, casi, podemos decir, un mundo cristiano, un mundo conocido. Por eso, el periodo... Estamos entrando, fíjense, si tocábamos, si no lo vemos, estamos en las puertas de la pandemia. Bueno, ¿hay una otra pregunta? Para terminar esta primera parte de entrar a los padres, yo quería ver los padres de la Iglesia y la cultura contemporánea. Y preguntarnos, ¿qué sentido tiene hoy estudiados los padres? ¿Qué no sirve estudiados los padres? ¿Cuál es el influjo de los padres en la problemática que hoy tenemos? Después de que yo algo me adelanté, ¿no? Es cierto. Ellos tenemos que evangelizar un mundo pagano. El retorno a los padres. ¿Cómo viene el retorno a los padres? El retorno a los padres tiene más... Siempre estuvieron presentes los padres, evidentemente, ¿no? Pero el retorno de la Iglesia, toda ella, a los padres, se va a dar en la primera mitad del siglo XX. El influjo, ciertamente, es grande. Yo ahora no lo traje, pero esta es la próxima vez. Ver qué dice el Cardenal Newman, que él se convierte de la Iglesia anglicana en la Iglesia católica. Eso lo vamos a ver en la próxima clase. Pero ¿cómo se retorna a los padres? Hay una famosa... Hay personajes que no son conocidos, pero son los hombres que pensaban y trabajaban durante 50 años para el Concilio Vaticano Social. Y que sufrieron mucho, porque como se ha adelantado, la Iglesia los hizo callar. Uno de ellos es el padre, Henry... Vamos a borrar esto... Henry de Lubardo. A ellos, hoy, si ustedes me preguntan, bueno, ¿qué tenemos que leer? Hay que volver. En algunos aspectos los padres, pero para ver las cosas en serio, hay que leer todo lo que se escribió en este Concilio Vaticano Social. Después... No, no... Si, era sencillo de los papas, pero es volver al Concilio. Y para vender al Concilio, hay que volver a estos grandes sonidos. Raramente, Lová, Congar... Tiene una expresión famosa, que trata de un libro que se llama Catolicismo. Y propone buscar un tesoro poco explotado de los padres de la Iglesia, y aprender de ellos, puesto que son nuestros padres de la fe, y han recibido de la Iglesia, de su tiempo, con qué alimentar todavía hoy a la Iglesia de nuestro tiempo. O sea, hoy nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo se nutre esta Iglesia, que a veces no encuentra caminos? Lo que los padres dieron aquel alimento en los primeros siglos, hoy no sirven a nosotros. Es como la Mier. En que encontramos la Mier todavía en las pirales, y a veces se puede comer, y dicen, bueno, es como la Mier, que no se corrompe ya ni nada. En esos mismos años, nace un proyecto, que se llama, Sus Se Cristianos, o sea, Fuentes Cristianos. Fuentes Cristianos. Un proyecto que se pone en práctica con el Padre, de Luba, Daniel Lu, de otro lado, que van a hacer colecciones, se va a desarrollar en la colección, donde van a estar los escritos de los padres en lengua moderna, originalmente en francés. Entonces uno va a tener, no todo, pero mucho, con qué consultar, cómo llegar a la fuente. Por eso, yo les decía que ustedes tienen las formas. Les decía el viernes, un profesor nuestro, que dio 40 años de clases en la Gregoriana, y la última clase la dio con mi curso, que era profesor de Antigua, y nos dijo, nunca dejen de tener contacto con las fuentes. Uno puede leer libro y historia, puede leer las fuentes estas, pero la frescura que tiene las fuentes, es decir, leer al Padre, no lo da nada. Es como cuando uno estudia Sagrada Escritura y lee todos los autores sobre San Juan, pero jamás leyó San Juan. Pues más o menos. Yo después, pero les va a decir, que cómo sacar fotocopias de algunas cosas para que ustedes puedan leer las fuentes. Otras colecciones se desarrollan en este periodo. La Biblioteca Agustiniana, un poco más tarde, Cartas Cristianas. Es decir, acercar los padres al pueblo de Dios. El movimiento, porque esto ha hecho un gran esfuerzo de nuestros balarinos, con Chica Nuoca, que han publicado bastante los padres. El problema con esto es que acá no se publica nada, o se publica en italiano, o en francés, o hay que entrar en España, que es americano. El movimiento tuvo una influencia profunda en el campo de la teología, como lo admitimos en las obras del padre de Lumar, otro gran autorizador, con Balthazar, con Carlos, Ramón. Sobre todo en el retorno a los padres, que es otro proyecto, favoreció el ayornamento, esta apuesta al día de la Iglesia en los tiempos de Vaticano II que cumplió en el post-conceptual. Que para que la Iglesia se reforme, vuelva a su frescura original, tuvieron que irse a los padres. Los padres ayudaron, iluminaron a que la Iglesia pudiera vivir ese famoso ayornamento de Juan Luis de Iglesia. Los padres tienen valor para nosotros, no solo en cuanto escritores y personajes de la historia de la Iglesia, sino en tanto que fueron portadores de la traición de la vida. Y acá terminamos, para que vamos a ver el aporte de los padres de la cultura, y ya luego empezamos con los padres, que son los padres apóstoles. ¿Qué pasó? Me faltan cinco minutos, pero entrar en esto, bueno, si no, nos vamos a pasar un poquito, pero... ¿Si quieren preguntar algo? Si no, si no, seguimos en un poquito y terminamos otro puntito hacia avanzando. Usted está más atrasado que lo despierta. ¿Cuál es el aporte de los padres a la cultura? Nuestra sociedad occidental, bajo muchos aspectos color activos de la Iglesia, y poco a poco separada de sus fuentes remotas. Esto que a veces nosotros decimos en la reflexión, vivimos el momento, el día. Vivimos el momento, el día, sin pasado, y por lo tanto sin futuro. Por eso los jóvenes se toman la vida de un trago. Por eso se vive siempre en situación de peligro. Eso que nos pasa a nosotros, y que va a pasar cada vez más, ¿por qué? Porque, como decimos a veces, tenemos problemas para el futuro, porque no tenemos niñas, casi niñas, en Europa. Y acinconamos a los ancianos, ¿no? La sabiduría y la memoria. Ese río lo corremos, y lo corremos como iglesia también. Lo que está en juego, cuando pasa esto, es la identidad, que sólo, paradójicamente, se mantiene viva y creativa, a condición de no perder contacto con la familia. Un chico crece sano, de manera que sabe de dónde viene, va a saber para dónde viene. Pero alguien que no conoce su tradición, va a ser frágil en el caminar y en el proyectar. Una civilización sin memoria, sería una civilización sin porvenir. Una familia sin memoria, es una familia que va a tener problemas en el porvenir. Una iglesia sin memoria, es una iglesia que no, digamos, no va a tener porvenir, pero va a tener serie de dificultades. Y la obra de los padres debe ser reconocida como una fuente fundamental de nuestra cultura, no solamente para la iglesia. Por eso, esto que hizo Europa ahora, de no reconocer raíces cristianas de estos que se llaman hoy Europa, es grave. Porque Europa, sin el cristianismo, más allá de que se crea o no se crea hoy, no existe. Europa es un fenómeno eminentemente cristiano. Eso se va a pagar, lo van a pagar otros. La historia es tributaria. La especificidad misma de la fe los conduce a espléndidas creaciones. La exégesis de los libros santos, los han valido mil días de origen, del gronario de Misa, que es otro padre de Capagoccio, sobre el cantar de los Cantares. La oración eclesial, inspirada en los signos de San Ambrosio. El desarrollo de la poesía cristiana, la conversión de San Agustín, que ha inspirado denombrantes obras maestras de la literatura, como las confesiones. Hay que reconocer que los padres de la Iglesia, por su manera de retomar o transformar algunas herencias del mundo grecorromano, supieron preservar la revelación evangélica de un dios hecho hombre, que no se avergonzaron de anunciar la locura de la cronía. Los más grandes entre ellos, ellos comprendieron en todo caso que el cristianismo no se deja subordinar a ninguna cultura determinada. Se hubiera podido explicarles la paradoja de la Carta de Ometo, que ya la vamos a ver, denunciando un propósito acerca de los cristianos. Viven, dice la Carta de Ometo, cada uno en su propia patria, pero como extranjero domiciliario. Toda tierra es extranjera para ellos, toda tierra extranjera es para ellos una patria, y toda patria es una tierra extranjera. Es decir, el cristiano vive, se encarna, pero el cristianismo no se identifica con ninguna filosofía, con ninguna cultura, con ningún país. Quería terminar, nos hacemos por acá, para ver una cosa muy sencilla, que es el aporte, si no lo he traído la próxima vez, algunos aportes de los padres, que han entrado en la costumbre, como la Señal de la Cruz, el bautismo de los niños, y otras cosas. Pero por ahora, entonces, terminamos con el aporte de los padres a la cultura. Eso ya lo vimos, y lo que tenemos que ver ahora es los padres en la ley de iglesia, y el estudio de los padres, para entrar por un futuro de los padres de la costumbre. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la Iglesia de Oriente se ha dejado más tarde que la Iglesia de Oriente? Porque hubo una contención política mayor, porque el Imperio de Oriente va a terminar prácticamente en la modernidad, en los fines del siglo XV, en el siglo XV, mientras que en la entrenatividad del siglo V, va a caer prácticamente el Imperio Romano, el Imperio del Occidente. Entonces eso va a dar una continuidad. Y además también incluye mucho ya las características del espíritu del pueblo. Los griegos son griegos, los orientales son orientales. Lo que pasa es que nosotros no tenemos contacto con ese espíritu. No los conocemos, conocemos las películas. Pero el eslavo es eslavo. Algunos serán más europeos que los polacos, y otros serán mucho más orientados que los ucranianos, que los rusos. ... Esto es un problema del espíritu de cada pueblo. ¿Se tiende a modificar o oír? Sí. Viste que en el año 1054. Las razones prácticamente no eran ideológicas ni nada. Era un problema de idioma. Pero en Roma había un hombre solamente divino que era el secretario, que era la familia griega. El resto lo hablaba a mí. Allá, el mundo griego. Documento vago, documento viene para la vida que nos entiende, que nos pidió, porque era otra cosa. Y después también nuestra culpa. Roma a veces no evangélico. Roma a veces no evangélico. Los hombres de iglesia somos pecadores, poder... El tema del imperio, no solamente el hombre, siempre era eso. Siempre era eso. El más materialista, digamos. El corazón del hombre, ¿no? Todo el mundo trata de dominar uno. Acá, ¿qué pasó? Se rompió la relación. Y se excomulgaron mutuamente. Nunca hubo comunión real. Porque los enviaron el Papa. Cuando llegaban Constantinoche y ponen la rueda de comunión sobre el altar de Santa Sofía, el Papa bien bueno. No había teléfono, no había teléfono, no había nada, no había teléfono, no había teléfono, no había nada. No había teléfono, no había teléfono. En celular. De cualquier manera, en 1965, Pablo VI se encuentra con Atenáboras, que es el patriarcal de la provincia. Y ahí, bueno, se abrazan, se besan, no sé yo. Y ambos, cada uno en su sede, levantan esas comuniones. Y de ahí en adelante se comienzan a visitar. Para San Andrés, el Papa envía regatos y enviados a Constantinopla, como por otro lado es Estambul, Santa Sofía es una mezquita. Y para San Pedro y San Pablo envían el patriarcal. No hay nada que nos separe, pero bueno, ahora hay que hacer un mayor camino para que se reconozca, también Roma tendrá que repensar cómo se ejerce el primado del obispo de Roma, su jurisdicción. Pero no nos separa nada. La fecha de la Pascua y estas cosas. ¿Y las opiniones de los hombres? Opiniones y estés, ellos son realmente bastante cerrados. Sobre todo los monstros, son muy cerrados. Pero muy cerrados. Siempre los primeros pasos los va a abrir la iglesia. Atenábola sería un hombre caído. Y quiso celebrar la iglesia. Y Pablo dice, no, porque no es verdad. Hasta que no estemos en plena comunión no podemos participar, beber del mismo cáliz. Entonces, estamos. Pero hoy, como la iglesia es algo que está dentro de la política. Cuando cae el mundo, cuando cae el comunismo, afectó al humanismo. ¿Qué tiene que ver el comunismo? Sí, ¿por qué? Porque en Ucrania, cuando vino el comunismo y avanzó sobre Ucrania, ¿qué hicieron? Por decreto los rusos dijeron, ya no existe más la iglesia católica. Y nosotros hablamos siempre. Y sacaron los templos. Algunos dijeron, te amo, y otros se lo dieron asustoroso. Cuando se acabó la Unión Soviética, los católicos fueron los templos. Y otros no le damos nada. Y ahí. Pero básicamente, el problema mayor lo tenemos con Rusia. El patriarca es un personaje. Es decir, es verdad, nosotros tenemos una historia non santa, porque avanzamos y evangelizamos y latinizamos y nos respetamos muchas veces. Sobre todo los obispos francesos avanzaron, ¿no? Pero hoy en Ucrania no. Entonces tienen terror de que la iglesia católica haga prosentismo en Rusia. Entonces son estas marañas, que no son problemas de opinión, sino miserias humanas. Pero bueno, tenemos algo en común, además de la devocionalidad, ¿no? Los ocho primeros concilios y los padres. Tienen un padre común. Ellos conocen un padre y otros conocen un padre común. Y ahora, ¿no? Voy.